ahora sí estoy grabando muchas gracias entonces lo que les decía no perdón antes de que pase a seguir hablando creo que está como como que hay algún error como si no estuviese con el zoom de paga algo así eso me da la impresión ya de todas maneras repito están viendo no velo la pantalla donde está el word de color como se llama no sé crema algo así entonces no sé si tienen dudas hablen ahora porque tenemos que sacar despejar dudas porque en realidad les había dicho no estamos re avanzados en el tema de avance porque la otra semana todavía es nuestro examen y nosotros ya hemos concluido con estos dos temas que esto deberíamos estar todavía viendo pero por el tema de velocidad porque están muy comprometidos con la asignatura creo muchos entonces se avanzó de manera rápida nos falta un tema nada más para terminar y ese tema seguramente ya no sé si mañana vamos a ver hoy a la siguiente clase eso voy a voy a ver dependiendo a las dudas que tengas hoy ya así que hoy tienen que decirme qué es qué dudas tienen por qué porque ustedes saben que el examen va a ser de regresión lineal y números índices este tema que series de tiempo junto a probabilidad que vamos a ver no sé si mañana o la siguiente clase van a ir para el examen final adicionado a lo que ya han visto más adelante regresión lineal creo que no tienen mucho problema números índices no sé si tienen alguna duda series de tiempo al parecer es más sencillo y se está pudiendo captar pero necesito repito saber no sé si todos están comprendiendo al 100% o hay algún nivel de dificultad que están tropezando alguno que no haya entendido alexander ahorita vamos a ver este es el el cómo se llama esta es la práctica no ahorita voy a mostrarles esta es la última práctica que les envíe no ver sí sí no ver sí 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 entonces cómo se grafica ver esto sencillo agarro lo hago a mano si lo grafico en excel que no es muy conveniente les dije porque es muy sencillo son dos tres pasos nada más sí pero si yo grafico a mano tengo que trazarme los dos ejes si las compras van a ir en el eje y en este eje van a estar y los trimestres van a estar en el eje x entonces yo me trazo cuatro trimestres del 2018 si uno dos tres cuatro entonces a esto le puedo poner primer trimestre del 2018 no sé una barrita y así 18 si al de lado dos 2018 3 2018 y a este último 4 2018 si van a disculpar el pulso estoy graficando por computadora entonces cuatro para el 2019 20 otra vez trazo 4 y voy colocando lo mismo no bueno la escala acá está un poco arbitraria pero ustedes hacen una escala muy prolija no es lo propio primer trimestre 2019 segundo tercero y cuarto para el 2020 lo propio se agarro y en el eje x país todos estos trimestres de cada año si en realidad 12 12 trimestres van a ir en el eje x para poder graficar si y acá en el eje y repito van las compras entonces el valor mínimo creo que es en este caso 357 y el valor máximo es 610 a ver entonces me trazo una escala no sé de 100 en 100 o de 50 en 50 si aquí 50 no sé 100 150 alexander alexander te saliste un cachito esperaremos alexander está volviendo a ingresar seguramente se salió no dicen si siguen más allá estabas con otro ya entonces vas escalando no 50 100 150 200 200 250 y hasta el no sé 700 digamos sí por qué porque el valor máximo es 610 pero tu escala puede ser hasta el 700 entonces agarras y el primer valor primer trimestre del 2018 que es este buscas 456 digamos que esté por acá el 400 si si lo estoy haciendo arbitrariamente pero les estoy mostrando como como deben graficar entonces el 456 está obviamente un poquito más arriba entonces este es el puntito el que estás buscando primer trimestre 456 segundo trimestre 459 aquí está el segundo trimestre un poquito más arriba si tercer trimestre 357 está este ahora abajo aquí voy a poner puntos un poquito más notorios ya para que se ubiquen este es un punto este es el segundo punto del segundo trimestre del 2018 versus estas compras de 459 tercer trimestre 356 entonces está más o menos por acá digamos más o menos digo repito porque está mi gráfica a mano no 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 estoy utilizando recta después cuarto trimestre cuatrocientos entonces más o menos por acá listo un segundito chicos hay una de sus compañeras que no está pudiendo ingresar qué raro creo que es la única un cachito le voy a pasar le voy a pasar un segundito un segundito un segundito ya a ver vamos a ver si puede ingresar entonces vas trazando o vas encontrando los puntos trimestres de cada año versus compras miles y una vez que trazas todo pues unes los puntos sí más o menos así solamente estoy graficando los cuatro primeros trimestres y a medida digamos que vayas dibujando o trazando los demás puntos digamos que más o menos te va a salir un comportamiento de este estilo ya más o menos así sí sí entonces es así como se traza por ejemplo esta primera partecita que son compras miles versus año 2018 19 y 20 ahora cuando ya haces la el cálculo de las series de tiempos por ejemplo promedios móviles de 3 y 9 haces lo propio si haces lo propio la diferencia siempre va a empezar en el primer trimestre del 2018 o dependiendo donde empieza no si es de 3 en 3 entonces el primer punto va a ser no sé si es de 3 en 3 entonces en el segundo trimestre va a empezar el primer puntito ya entonces tienes que tener mucho cuidado en saber cuántos puntos hay qué trimestre empieza ¿por qué? porque el tema de la gráfica es muy sencilla ¿sí? ¿qué duda más tienen chicos? no sé si no sé si se ha entendido para empezar chicos ¿me escucha? sí, 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 te escucho sí, sí, sí sí, 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 sí sí, sí y también respecto al graficar en la práctica de números índices aplica lo mismo claro donde dice en función a los datos anteriores porque tenemos precios y cantidades ¿verdad? ajá proyectar los precios de la rosa hasta el 2025 entonces se trabaja de la misma manera claro o sea cuando haces la proyección estás haciendo regresión lineal. Cuando haces proyección haces regresión lineal. Entonces si es regresión lineal, la ecuación va a ser la de una recta y por ende la gráfica va a ser una recta. ¿Sí? Cuando estamos hablando de series de tiempos y números índices, pues las gráficas no van a ser rectas, van a ser como estas, ¿no? Como las que estoy mostrando. Entonces en la conciencia de ustedes ya tiene que estar escuchan regresión lineal, proyecciones de ventas o proyecciones de costos no sé, pero escuchan la palabra proyecciones y ustedes tienen que ubicarse que están hablando de una proyección y una gráfica de una línea recta. ¿Sí? Porque hemos visto una línea recta. Hay gráficas les dije de forma elíptica parábolas, todo eso que no hemos visto, pero nosotros estamos viendo regresión lineal recta. ¿Sí? Proyección recta, asocias con eso. Ahora cuando solamente se te pide como en el ejercicio, bueno la combinación del ejercicio que hemos hecho números índices versus regresión lineal, la primera parte graficas como números índices o sea, como esto. ¿Verdad? Y la segunda parte ya puedes ir graficando como una proyección de una recta. ¿Sí? Si es que te pide obviamente el ejercicio. ¿No? Caso contrario solo haces unas gráficas en relación de los números índices. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando también de series de tiempo como en este caso cuando se trabaja solamente con series de tiempo así con esta tablita tú graficas de esta manera. Si yo te pido la proyección por ejemplo para el 2021 entonces la gráfica tuviese que ser de otra manera pero solamente para esa proyección va a ser. ¿Sí? A no ser que te pida todo pero se van a ubicar cuando les esté mostrando o pidiendo en el ejercicio el tipo de gráfica. Entonces repito tienen que asociar si no les dice regresión lineal proyección entonces se trabaja con solamente las gráficas o de series de tiempo o de números índices no hay problema. Si les habla de regresión o proyección ¿Sí? Entonces tienes que aplicar una gráfica de una línea recta. ¿La diferencia cuál es chicos? Igual graficas los puntos y por ejemplo en series de tiempo esta es la gráfica. ¿Sí? Y si quieres aplicar a regresión lineal chicos lo único que tienen que hacer es lo siguiente voy a cambiar de color la recta entonces lo único que tienes que hacer es esto nada más. ¿Sí? Entonces lo rojo es la gráfica de la proyección de regresión lineal. ¿Sí? Donde pasa por el centro de casi todos los puntos algunos quedan por encima y otros por debajo como puedes ver aquí está por encima y aquí están por debajo algunos puntos este también está por debajo este punto también este por debajo este por encima entonces esa es la única diferencia el procedimiento de la gráfica prácticamente es el mismo ¿Sí? Repito en la regresión lineal considero solo dos puntos y trazo una recta en números índices y series de tiempo perdón uno los puntos ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí Inge gracias Ya ¿Qué dudas más tienen chicos? Hoy es el día de el cálculo de series de tiempo a ver Martín después ¿Quién más? Juan Martín creo que has estado un poco alejado de clases ¿No? ¿O estoy mal? ¿Cómo está Inge? Buenas noches Sí un poquito la verdad estos días pero más o menos estoy entendiendo Sí necesito saber eso Martín tú sabes que yo ando muy preocupado cuando cuando no me preguntan así que si tienes alguna duda ahora es el día D porque el examen ya sabes es la siguiente semana y es de números índices y regresión lineal ¿Sí? Entonces se está captando no más Sí sí se está entendiendo muchas gracias Ya gracias gracias Betty Juan Allison ha estado en clases presenciales después Fanor también ¿Quién más vino a clases presenciales? El resto por favor Betty Delina Carla Carlos Holvis Jairo Jason Karen Maricruz por fin has ingresado te salí error los necesito saber ahora qué dudas tienen dudas 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 dudamel todo claro entonces sí todo belleza entonces nos están entendiendo bien Inge Inge a ver Sandy Inge ¿Sería que podríamos hacer otro ejercicio de los ejercicios que hicimos presencialmente en el aula? como que no me había quedado claro mucho mucho eso Inge sí tenía problemas con ¿Cuál de los dos temas? creo los cuadros donde no ves son papel higiénico arroz esos cuadros Inge a ver a ver a ver a ver dónde está ahorita voy a buscar este de acá debe ser ¿no? sí Inge eso no me está quedando muy claro ¿será que podemos hacer un ejercicio tal vez? por favor ¿qué parte? pero porque son de la A a la F ¿todo en realidad? no sacar a ver ok ahí está ¿no? el ejercicio prácticamente es el D y el E promedios relativos simples no es en función a los datos anteriores proyectar los procesos de arroz hasta el 2025 y el E también ¿no? o sea en función a los datos anteriores proyectar la cantidad de aceite es eso ah ya entonces hasta acá se entiende hasta el C ¿sí? sí sí ya el D y el ¿qué les dije cuando escuchan la palabra proyectar ¿qué tema sería? ¿qué tema llega a ser? proyección proyección ¿qué tema es? regreso lineal números índices o series de tiempo regresión regresión lineal ¿no ve? entonces dice en función a los datos anteriores proyectar los precios del arroz a ver dónde está el arroz los precios acá están estos son los precios y estos son los precios del arroz hasta el 2020 entonces eso voy a agarrar voy a abrir un Excel un segundito dónde está dónde está vamos a abrir un Excel y vamos a hacer esa partecita más o menos les voy a explicar porque estos saben cómo hacer solamente que tal vez se están confundiendo nada más ¿ya? ¿dónde está este de acá es listo estoy abriendo el Excel ahorita no lo están viendo ya van a ver pero me voy a copiar la tablita en realidad toda la tablita me voy a copiar ¿ya? entonces ¿dónde está la tabla? ¿dónde está la tabla? un segundito por favor ahora continuamos me estoy copiando la tabla y todo lo demás ¿ya? un segundo un segundo ya ahí está ahorita van a ver este es el Excel que estoy generando ahora sí seguramente ya lo ven a ver entonces me voy a copiar la tablita del arroz bueno toda la tabla dije ¿no? me voy a copiar ahorita va a aparecer ahí entonces ahí está esta es la tabla del ejercicio y lo que me pide es la proyección de esto ¿ya? entonces en la primera columna yo voy a poner año ¿sí? año y ahí voy a colocar tengo desde el 2018 hasta el 2020 entonces coloco 2018 2019 y 2020 después tengo los precios pero en este caso son los precios pero en este caso es solamente del arroz ¿sí? entonces solamente voy a trabajar con esta filita con esta que estoy pintando entonces ahí voy a copiar 158 175 y 250 ¿sí? con eso bueno esto nada que ver con rendimiento simplemente me copié hace rato de otro ejercicio entonces con eso yo voy a poder hacer la regresión y voy a poder calcular para el año 2021 para el año 2022 para el año 2023 para el año 2024 y para el año 2025 estos años desde el 2021 hasta el 2025 no tengo los precios del arroz para eso yo voy a utilizar la regresión lineal y ustedes saben que estas son las fórmulas de regresión lineal ¿no ven? entonces yo voy a enumerar a cada año para que sea más fácil el cálculo cada año voy a poner acá año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 7 y 8 pero solamente para calcular la ecuación de la recta voy a utilizar estos 3 porque acá no tengo ningún dato ¿sí? ¿se entiende esa primera parte chicos? ¿sí? ¿no? esto voy a borrar ¿se entiende esa primera partecita? chicos sí es una suma ¿no? de los datos que tienen en realidad ahora no he hecho nada simplemente de la tabla que había del ejercicio estoy colocando a la tabla ¿sí? tal vez les confunde esta partecita entonces voy a borrar ¿sí? hasta ahí es lo que tengo que copiar el resto tengo que proyectar más adelante ¿ya? ¿se entiende esa parte? ¿sí? sí esto voy a colocar con color de texto blanco para que no vean todavía entonces yo tengo que aplicar pues esto ¿no? el coeficiente de correlación no me importa mucho porque no me dice hallar el coeficiente de correlación ¿sí? entonces esto no necesito hallar pero sí necesito hallar esta ecuación y para hallar esta ecuación yo necesito beta 2 y beta 1 para hallar beta 1 primero tengo que hallar como ven beta 2 eso hemos visto en las anteriores clases y para hallar beta 2 pues necesito necesito la cantidad de datos que en este caso ¿cuántos datos son los que tengo? n 3 n es igual a 3 porque son 3 años muchísimas gracias entonces tengo que sacar la sumatoria de x por y la sumatoria de x la sumatoria de y la sumatoria de las x al cuadrado y la sumatoria de todas las x y elevar recién al cuadrado entonces todo eso tengo que hacer ¿sí? quieren que lo haga o ustedes se pueden dar la tarea de realizar ¿qué dicen? chicos ¿hacemos o no hacemos? todo esto por ejemplo si todo esto por ejemplo no nos sirve esto es para sacar el coeficiente de correlación determinación todo eso no nos sirve en la tablita solo tenemos que leer la sumatoria de x por y y es sencilla ya saben acá por ejemplo x estoy colocando como 1, 2, 3 si quiero puedo trabajar con 2018, 19, 20 ¿cómo quieren trabajar o no entienden esa conversión que hago? ¿se entiende? porque esto es x a ver escuchen bien esto es x y esto es y pero para no meter a la calculadora y multiplicar 2018 por 158 que se va a hacer un número más grande yo también a x puedo decirle 1, 2, 3 año 1, año 2, año 3 ¿si? ¿se entiende esa partecita o quieren trabajar solamente con esta columna? depende de usted si lo entiende el resto quiero que entienda bien eso ¿se entiende? si si ya gracias muy raro chicos este zoom es como si estuviese con el zoom de no paga 10 minutos tenemos vamos a hacer rápido entonces entonces agarramos multiplicamos 1 por 158 multiplicamos 2 por 175 y multiplicamos 3 por 250 ahí está la multiplicación esta primera parte saco la sumatoria ahí está la sumatoria 1258 la sumatoria de x aquí está rapidito sumo todo eso 1 más 2 más 3 bueno está seguramente con texto blanc ahí está 6 esa es la sumatoria de x y y o de x perdón en este caso aquí voy a poner total o sea ahí están las sumatorias la sumatoria de y sería todo esto ahorita voy a hacer la sumatoria también está con texto blanco esa es la sumatoria de x y entonces todo el numerador perdón ya casi tengo en su totalidad lo que me falta es el denominador sacar primero x al cuadrado sí entonces tengo que elevar esta x voy a elevar dónde está ahí está el elevado ese es el elevado al cuadrado un cachito un cachito voy a elevar x al cuadrado sí esto es en excel obviamente ustedes elevan en su calculadorita al cuadrado x elevo también el de abajo al cuadrado y elevo 3 al cuadrado porque el resto es la sumatoria todo esto es la sumatoria ojo cuidado que se confunden todas estas son las sumatorias una vez que elevo al cuadrado todo me dice que haga la sumatoria entonces hago eso todo lo que he elevado al cuadrado que es esto hayo la sumatoria 14 entonces ya tengo esto tengo esto tengo este otro tengo de acá y lo que me falta es elevar la sumatoria de x al cuadrado o sea este valor que he sumado que es el total de la sumatoria de x voy a elevar al cuadrado y eso voy a hacer acá bajito y me voy a prestar esto de acá ya esto de acá de este ejercicio que hemos hecho la anterior clase la formulita entonces este x que está acá esta x esta x un segundito ah es que está con texto blanco ahora sí esta x dice que tengo que elevar al cuadrado si ahí está entonces ya tengo todos los valores para poder reemplazar beta 2 me ayudan por favor reemplazan n por la sumatoria de x por y aquí está la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y tienen que multiplicar si a ver yo también les voy a ayudar a hacer 3 por la sumatoria de x por y ahí está menos la multiplicación entre la sumatoria de x que es esto por la sumatoria de y si en el denominador la multiplicación entre n y la sumatoria de x al cuadrado n es 3 nuevamente y la sumatoria de x al cuadrado acá la tenemos listo todo eso menos menos que menos la sumatoria de todas las x pero elevado al cuadrado entonces ese valor está acá 36 listo ya tengo numerador denominador muy bien calculadito por separado incluso lo he hecho entonces voy restando ¿no? 3.774 menos 3.498 abajo 42 menos 36 ¿sí? me queda 276 sobre 6 más o sea más en el en el excel ¿no? voy a dividir estos dos datos ¿sí? 276 dividido entre 6 les debe salir 46 ¿les sale? ¿sí? ¿no? ¿les sale o no les sale muchachos del alma? esto voy a colocar así ¿les sale o no les sale chicos? le dicen ¿sí? la sumatoria de x por y ¿cómo hizo? ¿puedo mostrarme? la sumatoria de x por y aquí está primero multiplicas x por y 1 por 158 2 por 175 3 por 250 y estos son los resultados ¿no ve? ajá y la sumatoria es la sumatoria de estos tres ahí está eso debería estar en la fórmula también ¿no? es 3.774 claro esto directamente lo he multiplicado la cantidad de datos n por la sumatoria de x por y entonces este 3 que está acá por 1258 ah ya ya sí o sea directamente reemplazado y lo propio aquí hecho ¿no? la multiplicación entre la sumatoria de x por la sumatoria de y x por y sumatorias ahí está 6 por 583 y lo propio hecho aquí abajo ¿no? es n que es el valor de 3 estoy utilizando este 3 porque n vale 3 ¿no? entonces 3 por la sumatoria de x al cuadrado 14 y acá simplemente es la sumatoria de x elevado al cuadrado que es 36 estos dos datos resto tanto numerador como denominador ahí está el resultado de cada uno divido y me tiene que salir 46 supuestamente no sé si hemos cometido algún error creo que no sí está bien está correcto ingeniero ya entonces muchísimas gracias ya tenemos beta 2 46 vale sí entonces nos falta beta 1 beta 1 es la sumatoria de y o sea 583 menos aquí voy a colocar sí 583 menos beta 2 por la sumatoria de x entonces tengo que multiplicar este beta 2 de 46 que hemos hallado por la sumatoria de x que en este caso es 6 sí enter sale 276 y aquí abajo la cantidad de datos simplemente es 3 entonces estos dos datos voy a restar 583 menos 276 dividido entre 3 y ese resultado va a ser igual a el siguiente 307 dividido entre 3 así les debe salir aproximadamente sí sí está bien ya entonces ya tengo todo ya tengo beta 1 beta 2 entonces la ecuación va a ser y igual a 102 punto 3 3 3 3 más beta 2 que es 46 por x ¿no ve? entonces ya tengo la ecuación para proyectar los datos les decía y voy a poner ahora sí solamente aquí acá me falta el año 2021 que va a ser este entonces para proyectar los datos yo tengo que hacer lo siguiente yo tenía hasta el 2020 que eran 3 año tercero sí para proyectar repito estos precios tengo que reemplazar en esta ecuación donde vea x por el valor que tiene ese año esto voy a borrar entonces ese valor es esto también voy a borrar ya no me sirve año 4 año 5 año 6 año 7 y año 8 no se ve porque está con blanco ya entonces estos valores de 4 5 y 6 que le continúan estos 3 años porque eso tengo que proyectar repito cada uno reemplazo en la ecuación ¿sí? entonces en esta ecuación para hallar el primer año yo reemplazo por 4 saco el resultado y pongo el precio de ese año ¿sí? tal vez se va a cortar chicos el el zoom me dice eso menos de un minuto entonces por favor estén atentos a que se corte si necesitan uno más ingresar ingresamos pero lo único que tienen que hacer es reemplazar entre 4 colocan el resultado para el siguiente reemplazan ya también por 5 y colocan ese resultado acá por 6 colocan el resultado 7 8 y esa es la proyección del arroz en estos últimos años desde el 2021 hasta el 2025 antes de ese corte ahora sí se ha entendido como como